Con ustedes, Luis Zanagón, DJ residente de La Joda Discotec. ¡Vaya papaya! Armando Arredondo y su lindo... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te parece, Solitario, si me ayudas? ¿Te parece? Señoras y señores, ahí viene el animador oficial de Luis Zanagón. Luis Zanagón, Luis Zanagón, DJ residente de La Joda Discotec. Mi reina linda, este amor nunca se ha llegado, te lo prometo. Y tú llegaste cuando yo más te necesito. ¡Te la sabes! Señalando el camino menos doloroso, me brindaste lo más tierno que nacer el alma. ¡Luis Zanagón, Solitario! De tu vida, me dices lo más puro y hermoso. Que esta sí le dedicamos buena música, buenas rolas. ¡Maestro! ¡A la vela! Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad, llenas de verdades. ¡Y tan solo! Porque el hombre cuando es noble se arrepiente. ¡A Fabricio Díez! Te quiero con las fuerzas que no tengo, y por nada de este mundo yo te pierdo, pero no voy a arriesgar todo. ¡Luis Zanagón, Solitario! Por el pasajero, por el pasajero, el amor que vale, por el de la calle, por nada de este mundo yo casi te pierdo, pero me arrepiento, me voy a conquistarte. ¡A los amigos de la Colbena! ¡A los amigos de la Libertad San Roque! ¡A los amigos de la Colbena! ¡A los amigos de la Colbena! Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida, porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento. Para Vanessa, de parte de Luisa, no conozco. En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda, este amor nunca terminará, te lo prometo. Y tan solo dime, y tú llegaste, cuando yo más te necesitaba, señalando el camino menos doloroso. ¿Cómo lo hicimos? Ya tú sabes, Luisa Naro. Lo más tierno que nacer el alma, pero no me sienta ya, me dice lo más fuerte. ¿Dónde estamos en la soltería? Vacíname, un angelito del cielo, que viva, me ama. Y tan solo, mi amor, quiero decirte, si una cosa, si te vas, que te vaya bien, pero no vuelvas, amor, Luisa Naro, no. Aquí estamos, la joda discos en Suena. A los tiempos, ñaya, a los tiempos. ¡Dale! ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy? Y no te vayas al guay, ya te dijo. Y lo bueno es que viene. ¡Dale! Yo te estaba viendo, cuando mirabas el reloj, le sonreía. ¡Eliquita quiz! Y yo te estaba viendo, cuando ese beso destrozó la vida mía. ¡Cómo! Hoy, me duele que hice todo lo imposible, porque no te encuentras. ¡Y tan solo! Hoy, me llené hasta lo imposible, porque te quedas. ¡Oiga, Luis! ¡Luis, Luis! ¡Bajémosle! Supliqué hasta el cansancio para que... Y tan solo con esta copa de cerveza, quiero decirte adiós, mi amor. Porque yo te olvidé. ¡Y Luis se enamoró! ¡Dedícalo, maestro! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bienaventurado sea todo aquel que reconoció el amor de su vida! ¡Cuántos perdieron el amor el día de hoy! Y que el maestro ilumine tu camino. ¡Como es solitario! Si aprendiste a entregar más amor. ¡Hay que ser sinceros! ¡De que aprendiste a recibir! Es Phantom Joyce. ¡Yeah! ¡Oye, quiero dedicarte a la buena música! ¡Luis, Ana, cuando solitario! ¡A los tiempos! Septiembre, nos vemos. Por ahí lejos, ¿no es cierto? ¡Dale! ¡Al DJ Edgar! ¡Uno de los grandes! ¡Aiga! Todo lo que me dijo es así. ¡Y tan solo! ¡Pero se lo olvido decir! ¡Que eres la más hermosa de todas las mujeres! ¡Que eres casi perfecta! ¡De todas las mujeres! ¡Si no sientes lo mismo! ¡Y aunque herirlo no te ves! ¡Solo que del cariño! ¡De una pasión que muere! ¡Oiga, porque a mí me ha gustado decir la verdad! ¡Porque si un amor que se vaya! ¡Porque si dos amores vienen! ¡Que se vaya también! ¡Porque Luis Anagón es solitario! ¡Seguimos vacilando, profe! ¡Alguien me gusta! ¡Pero no puedo decirle! ¡Y tan solo! ¡Dios le pague su requito! ¡Nos vamos a ser guayas! ¡Cubo! ¡Alguien me gusta! ¡Pero no puedo decirle! ¡Pero dile, Erika! ¡Tiene una vida construida que no puedo destruirle! ¡Así le dije yo! ¡Yo quisiera decirle! ¡Que olvidarla fue imposible! ¡Y que me duele que sin poder tenerla hay que destruirme! ¡Y tan solo amor! ¡Siga! ¡Y ese Uribe! ¡Pero repíteme! ¡Y ahora, ahora! ¡Cubo! Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí ¡Le hace daño a nuestras vidas! ¡Esta relación prohibida! ¡Cubo! ¡Y cuando me atrevo a hablar! ¡Para cortar con esta historia de amarnos a la escondida ¡Pero te llevo! ¡Pero te llevo y se me olvida! ¡Y el corazón! ¡Es que no puede parar de amar por ese dulce pecado ¡Que me lleva al infierno y a la vida! ¡Y amarnos más! ¡Besar los labios sin parar! ¡Llorando! ¡Llorando borrachitos de pasión! ¡Cuando hacemos el amor! ¡Llorando borrachitos de pasión! ¡Llorando borrachitos de pasión! ¡Llorando borrachitos de pasión! ¡Llorando borrachitos de pasión! ¡Muy bien! ¡Cómo dices! ¡Comele! Me enamoré de ti cuando te vi ¡Es que te quería solo para mí! ¡Ya tú sabes! ¡Dale! Pero de nada sirvió todo lo que yo te di ¡Ahora la vida ya no es igual ¡Así es 2015! ¡Mais como si nada te vas! ¡Oblidaste todas las logradas! ¡Comen en la humanidad! ¡Dale! ¡Ya tiendes a alguien más! ¡Que ocupa mi lugar! ¡No sé si me extrañará! ¡Pobritis! ¡Yo no te puedo olvidar! ¡Ya no quiero las rimas! ¡Uhhh! Tardo o temprano te vas a dar cuenta de todo lo que perdiste Tú no sentiste lo que yo sentí Por ti no viste, no cumpliste De lo que me pusiste Veremos seguir motivando buena música ¡Dale, profe! ¡Lo que se la sabe vacilamos! ¿Cuántos perdieron el amor? ¿Cuántos fuimos engañados en la vida? ¡Dedicales! ¡El es Luis Alamueno! Y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Hoy comienza a llover Sobre mí, sobre mí Y yo por eso lo tomo ¡Ale! Y tú me vas a dejar Y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo ¡Luis Alamueno! ¡Di! ¡Luis Alamueno! ¡Di! Y tan solo quiero seguir dedicando buena música Buenas rolas ¡Él es el profesor! ¡El discípulo! ¡Sonando en vivo! ¡Vivo! ¡Ahora, profe! ¡Dale! ¡Lo vacila, lo vacila, lo vacila ¡Qué bacana! ¡Dale, dale! ¡Empechamos ahora! ¡Di! ¡Di! ¡La fruta, discoteca! ¡La fruta, discoteca! ¡Lo vacilamos ahora! ¡Ariquita, juic! ¡Y a sus grandes amigos! ¡Dale! ¡Día de mañana! ¡Vemos ya! ¡Día viernes! ¡Aquí estamos! ¡Aquí mismo! ¡Luis, anda con los solidarios! ¡A Londi! ¡Abrá un beso! ¡Linda, chalo! ¡Explosiva! ¡Es que Tiquilla está dormida! ¡Dale! ¡Ayer te marchaste sin decirme nada! ¡Y ahora yo me encuentro llorando por tu amor! ¡Esto fuerte me gusta! ¡Y ahora te marchaste sin decirme nada! ¡Y ahora yo me encuentro llorando por tu amor! ¡Y ahora vino! ¡Dijiste que me querías! ¡¿Qué? ¡Dijiste que tú me amabas! ¡Cuba! ¡Pare bien! ¡Pare bien! ¡Dale, bien! ¡Dale, bien! ¡Y tan solo vacilo, vacilo, vacilo! ¡Explosiva! ¡Luis, anda con los solidarios! ¡Vacílame! ¡Lo vacilamos! ¡Hola! ¡Pare bien! Para mi padre, ¡Lanti! ¡El refugio disfruté! ¡Y precisamente es así, en gobernidad! ¡Hala Eriquita! ¡Que dolor de grande ha tenido! ¡Ya lo pipo, dale! ¡Sí! ¡Me dices adiós! ¡Estoy llorando por tu amor! ¡Y tan solo dile! ¡Sí! Vas a llorar, vas a llorar, cuando a tu lado, vas a llorar, vas a llorar, cuando me llame, tú ya estás cruzando, vas a llorar, vas a llorar, cuando me busques, nunca estaré llorar. Fuerte y claro, me acuerdo a veces, la Venecia, donde estupa Reyes Junior, lo vacilamos, Luis, atámonos, solitario, sigue. Fueba, soltería, donde están las solterías, donde están las solterías, Luis, atámonos, sigue. Fueba, bien. A ver, Luis, atámonos, efectos. ¿Cómo lo vacilamos? ¿Cómo lo vacilamos? Es un cepivo, bien directo. Oiga, nena, ese es de los hombres, ¿qué haces ya? Eva. Ahora, ahora, dime, dime Vas a de pedir, vas a de pedir perdón Yo le veo Siempre lo volverás a hacer ¿Y canción o no? Ya no quiero más, ya no quiero más Bueno, cántalo, Erika Me engañaste, ¿qué voy a hacer? Y tan solo que te perdote este Diosito La carta me llegó Un viernes por la noche Y tan solo, dilo Ella me decía Que estás arrepentido Que te perdone Que te perdone Dios Y tan solo Porque yo, mi amor Yo, mi amor, no te perdono nada Porque tú es grata y traccionera Lárgate y no vuelvas Ruiz Anango, no Suéltale, profe Panas J Solitario Jody Brown Así mismo En el cumpleaños Delica Queen Pelula serena Perfumada brisa De las azucinas Después de Que te perdone con los coto Dale Lobos y lobos Suena A DJ Edgar Uno de los grandes Dale bien ¿Por qué? Si porque ya no me quieres ¿Por qué ya no me quieres? Dices me voy a matar Si ya no me quieres Dices me voy a matar Que estuviera loco Que estuviera loco Que estuviera loco Andas ni más Y tan solo Esa muchachita Que se hace la difícil Me hace sufrir Me hace llorar Me hace perder la cabeza ¡Sí! Esa muchachita De los labios rojos Me hace sufrir Me hace llorar Me hace perder la cabeza ¡Y dos! ¡Uno! ¡Juego! Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy un barco a la deriva Que navega sin todo Y si me duele mi amor Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy beber o la tormenta ¡Y dos solo! Me encuentro salvación Oiga Erika Tómalá, tómalá Me hace perder la cabeza Hace algún sitio Donde editar Es tu imagen ¡Y dos solo días! Pero me deja marchar ¡Lobos! 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 ¡Lobos y Lobos! ¡Ahora! ¡Lobos! ¡Parece un nuevo! ¡Lobos! ¡Lobos! ¡Parece un nuevo! ¡Lobos! ¡Parece un nuevo! ¡Lobos! 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 ¡Lobos no! ¡Dale! ¡Lobos! ¡No somos buenos! ¡Lobos! ¡Lobos! ¡Lobosие llamados! ¡Dale! Hasta ahora los nombra Ya saben donde los nombra Juegos Vamos a Juegos Y tan solo Yo le pague el inquieta Yo le pague el inquieto Oye muchachita Juegos Pienso en ti Ahora Yo le pague el inquieto Yo le pague el inquieto Venga Luis Lo vacinamos Y nos vino ¿Dónde estamos las enfermerías? En Santa Luis Sanagüeno Y tan solo Lo vacinamos Lo vacinamos Lo vacinamos Lo vacinamos El amor ¿Cuál es tu amor amado? Tu amor ¿Cuál es tu amor amado? Oye a los Fabricios le veo triste ¿Qué le pasa? El amor Estoy llorando, estoy sufriendo Y tan solo Estoy llorando por ti Eres mujer casada ¡Dime! ¿Cómo lo vacilamos? ¿Cómo lo vacilamos, chicos? ¡Pareciéndamos! ¡Síganme! ¡Oye, muchachita! ¡Dios le pague! ¡Y lo vacilamos! ¡Vacilamos! ¡Lo vacilamos! ¡Lo vacilamos! ¡Dale, dale! ¡Oye, muchachita! Y tan solo ¿Por qué será? ¡Lo bueno vacilamos! ¡Oye, muchachita! ¡Hay muchachita que me abrace! ¡Y tan solo! ¡No sé qué me pasa y soy loco! ¡Cada mamito pienso en ti! ¡Pienso en ti! ¡Pienso en ti! ¡Cada mamita que de arruiná! ¡Cada, muchachita! ¡Muy inquielá! ¡Felicinia! 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 Oye, oiga, lucho, tango, no diga, 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 es más, queremos seguir motivando, ahora Eso es lo que digo yo, desde temprano está así, mijo, dale, diga, 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 diga Y se vino el apagón, pero ella nunca vino, se me fue Para la amiga de Steffi, que se fue, Sigmí Oiga, Luis El apagón tiene la culpa, de que se fuera mi amor, tal vez ella no me amaba, y me gustó El apagón y su cariño, que terrible oscuridad, solo sé que nunca vino, se me ocurre Y tan solo, dale, diga Vamos a seguir ingresando, sigo Aila la cumbia, con los disparos Como lo vacila, lo vacila, su besito, diga Yo te voy a pasar el huevo Tranquilito Con el compás amortito, me dijo así mi amor Pero ya era muy tarde, y no volvía mi amor Aila no hay desesperado, se me vino el apagón Pero ella nunca vino, se me ocurre ¿Cómo dices? Sí, dame Suave, 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 suave Hoy que te vas sin decirte no Dime, dime por qué, ya le estás sin ti Yo lo tengo en Tik Tok Yo lo tengo en Tik Tok Hoy que te vas sin decirte adiós Con el huchito Si quieres, no lo explicas y lo dices Y ahora Nunca imaginé Mañana lo hacemos, mañana lo hacemos Porque tú conmigo Eras muy feliz Eras tú de Luis Yo mismo Te olvidas en más brazos, nunca serás feliz Tenrás el alma, el caminazo Y te harán sufrir Te amará Con tanta ilusión Y sinceramente Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Nadie te amará Con tanta ilusión Y sinceramente Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Ya se va Nadie te amará No se va, yo te lleve ¡Lobos y lomón! ¡Llomosa y lomón! ¡Llomosa y lomón! Y hacer proszę No se va, José Tobier ¡Yye! Y tan solo ¡Cubo! Ajá, gracias ¿Qué te vas sin decirte adiós? Sin darle siquiera Tengo una explicación ¡Y tan solo! Yo no imaginé que te vas a ir, porque tú conmigo, eras muy feliz, eras muy feliz. A mi compa Luis Alamuelo, aquí están las fórmulas, ¡vivo! ¡Sigue! Yo soy Florita Celeño. ¡Y tan solo vacílame! Dime, dime, ¿por qué ya le estás sin mí? Solo me queda ya esta pena de amor, siempre te extrañaré. ¡Eriquita, fui! ¡Lo vemos mañana, lo vemos mañana! Y ahora soy, voy a entender, un falso querer, si te entregué, todito mi amor. Quiero saber, la tuya realidad, aunque lastime mi vida y mi fe. ¡Y ahora va bien! ¡Y ahora va bien! ¡Sí, ahora! ¡Y tan solo! Tu amor, te has marchado lejos, tienes otra amante, eso no me interesa. ¡Y tu amor! Tu amor no vale nada, tu amor es tu marcado lejos, tienes otra amante, eso no me interesa. ¡Y yo sé que es tu amor! Tu amor no vale nada, ¡dale! Es lo que tú piensas, que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir, al estaré sin ti. Si ahora te tienes feliz, tengo otros brazos, feliz porque te fuiste, ya lo voy a sufrir. ¡Y yo voy a llorar, que yo voy a llorar, que yo voy a llorar, que yo voy a llorar. ¿Por qué, aún siento tus labios, besándome? ¿Por qué, siento esa mirada, que me mando ver? ¿Por qué, te imagino tanto, abrazándome, amándome, queriéndome sin ti? Tú estás aquí, tú estás, hoy conmigo. Y ahora... Y... ¡Zuena! ¡Oiga, Neto! ¡Oiga, Neto! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Amosa! ¡No tiene más ganada! ¡Los que no vació! ¡Hola, DJ! ¡Hola, hola! ¡Oye, todos mis padres que estamos reventando este fin de semana! ¡Vamos a decirlo conmigo! ¡Hace los padres que no vamos a los tiempos, ¿sabés? ¡Súbate conmigo! ¡Y ahí! ¡Oye, escucha eso! ¡Pasiones que se quedaron atrás! ¡Qué es lo que lo que será de mí! ¡Qué es lo que será de mí! ¡Vamos a decirlo conmigo! Triste y rapo en mi camino, llorando sin olvidarte Triste y rapo en mi camino, llorando sin olvidarte Florita Cereño ¿Cómo lo bocilamos? ¿Cómo lo bocilamos? Florita Cereño Un pasito, un pasito, un pasito Llorando por un paso, en el para y más, dale Me voy de ti para siempre y al fin decidir en carne Triste y rapo en mi camino, llorando sin olvidarte ¿Por qué lloramos? Triste y rapo en mi camino, llorando sin olvidarte Próximamente solitario, Luis Alán Buenol ¡Tú sos bueno, pero diva más que los buenos valen! Soy el ser que más te ama a ti como nunca Nadie te amará, nadie te amará ¡Como! Soy el ser que más te adora, a ti que nunca te podrá olvidar ¡Ya vienen los vemos aquí mismo! ¡Vivo! 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 ¡Ey! ¡Muema! ¡Sí! Los copien, los copien Originales de vivo Y tan solo En baño pretendes Rizar a mí Nuestro amor murió Todo terminó Si te quise con el alma Que mi vida yo te di El brazo que perdí El brazo que perdí Si todo mi amor te di Mi alma muerta casi está Nuestro amor se terminó Si te quise con el alma Que mi vida yo te di El brazo que perdí El brazo que perdí Que más quieres que te dé Si todo mi amor te di Y tan solo Mi alma muerta casi está Nuestro amor se terminó Dale Mi vida y tiene sangre En mi pleno Solamente contrata Yayo ¡Vamos! 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 No se echaste el corazón, no robaste la razón De que te conocí, que lo voy a conseguir Pues yo te voy a perseguir Hasta que estés junto a mí Dale, J ¡Fuera! Que me juego la vida, y tengo que ser querida ¡Oye! Para comerte a besitos, no me daré por vencida ¡Lobos y lobos! Que me juego la vida, y tengo que ser querida ¡Oiga, qué vergüenza! Para comerte a besitos, no me daré por vencida ¡Oiga, qué vergüenza, qué mamita! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! ¿Quién, dime quién, podrá amarte como yo, más que yo? ¡Dime quién, dime quién, podrá amarte como yo, más que yo! ¡No llores, Javier, no llores! ¡Volverás a arrepentido en busca de mi cariño como yo! ¡Javier! Nadie te amará ¡Nadie te amará! ¡No llores, Luis! ¡Cause que he arrepentido en busca de mi cariño como yo! ¡Nadie te amará! ¡Quién, cuida! Y tan solo orgullo, orgullo Tuyo y vanidades No duran eternidades El daño que ahora me haces A ti te lo harán un día Si me hace cuenta te fuiste Dejándome sola y triste Tu traición me la pagarás Si yo lo ve Te escucho, frita querida No te calles el corazón Te escucho, frita querida No te calles el corazón Decía eso ¿Cuándo será la última noche de este mundo? Sírvase Andy ¿Cuándo será la última noche de este mundo? Con todos vos Vámonos Ya se va Ericka No se va Ya estáis fiebre Erickita Mañana cuando te vaya tu solitario Llorarán con la sangre por el amor que ya se va Llorarán con la sangre por el amor que ya se va Lloran, lloran Llora, llora, porque en esta no hay otro Me lo dicen y ahorita se ven Llorarán con la sangre por el amor que ya se va Lo siento, me pega mi mujer, me pega mi mujer Y en la casa ya está con el paro, ya, ya Yo dije voy a limar, aquí estoy Pasita, fluida, nada, bueno, solitario Y yo no tomo por la de la mano, yo no tomo Solo me quedas, no sé cómo olvidarte Solo recuerdo que me dejas llorando Solo decidas, lo mucho que me querías Porque mentiras, que nunca me dejaría Y ahora, lo decidas, lo mucho que me querías Porque mentiras, que nunca me dejaría ¡Sales bien! ¡Nada que copio! El maestro y el discípulo Una pena tan dentro de mí ¿Cómo? Desde que te fuiste, no te puedo olvidar ¿Qué tal si lo cantamos? 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 Ese amor ¿Qué tal si lo cantamos? 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 Un pasito, un pasito Yo no digo nada, no lo hice No llores, Javier, no llores Si te vas tratando de olvidarme No podrás borrarme de tu mente No se olvida a ti tan fácilmente A un cariño que te ama de verdad A los malas, a los malas Toma, 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 toma Oye, quiero verte vacilar Con unas comas de Viena, dale Tenga, tenga, tenga ya Eso dile, por las comas de Viena Aguantame, Luisa, aguanta, 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 aguanta Por esa banca se marchó Se marchó y no dijo nada Y se fue sin decir adiós Por eso te digo, Luisa, la bueno, solitario Ahora No sabe de engaños Nada de traiciones Solo mil encantos Porque yo sé que este amor No sabe de engaños Nada de traiciones Solo mil encantos Oye 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 ¡Suscríbete al canal! Quiero escuchar de tus labios una palabra de amor Tan solo quiero escuchar de tus labios una palabra de amor Para lanzarme en tus brazos y demostrarte mil pruebas de mi amor Para lanzarme en tus brazos y demostrarte mil pruebas de mi amor ¡Suscríbete al canal! Y pensaste, y pensaste, y pensaste que moriría de dolor ¡Dale cintura! ¡Dale cadera! ¡Dale cintura! ¡Dale cadera! ¡Pero llévale, llévale! ¡De dónde! ¡Dale cadera! ¡Dale tan biológico! ¡Gracias! Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con mi ser tu amor Y buscaré hasta que lo encontraré Y así será mi gran amor Te sueño con la ilusión Seré feliz con mi ser tu amor Esto es, esto es, esto es No basta para el carriaco ¡Bravo! ¡Y ahora, ahora! ¡Y aquí nos vemos solos ya! ¡Lo que se va a ver solos ya! ¡Tan solo quiero escuchar de tus labios! ¡Dale! ¡Una palabra de amor! ¡Tan solo quiero escuchar de tus labios! ¡Una palabra de amor! ¡Muelo, brito! Para lanzarme en tus brazos y demostrarte mil pruebas de mi amor ¡Tan solo! Para lanzarme en tus brazos y demostrarte mil pruebas de mi amor ¡Y lo juicio de amor! ¡Porque Luis se enamoró! ¡Porque Luis se enamoró! ¡La maestría es vivo! ¡Muelo! Hace tiempo sé que tú quieres hablarme y yo vivo esperando Hace tiempo sé que tú quieres hablarme y yo vivo esperando Hace tiempo para ver si tú me quieres y me amas ¡Ay, para ver! ¡Para ver si tú me quieres y me amas! ¡Ay, para ver! ¡Para ver si tú me quieres! ¡Para ver, para ver, para ver, para ver, para ver, para ver, si tú me quieres! ¡Para ver, para ver, para ver! ¡Oye! Jovecitos, jovecitos, movimientos, riscaderas, movimientos, riscaderas, cinturitas, Luis ¡Y lo juicio de amor! ¡Lo vacilo! ¡Ahora! ¡Jovecitos, jovecitos, jovecitos, nervios! ¡Yo te quito! ¡Ahora! 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 ¡Lo vacilo! ¡Los vacilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo lo vacilamos? ¿Cómo lo vacilamos? ¡Dale! ¡Qué calor! El cambio, cambia de colores, no sé según la ocasión El arco iris también, cambia de colores, no sé según la ocasión ¡Lo vacilamos ahora! Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses ¡Cómo lo vacilamos! ¡Ahora! ¡Oye, yo le pongo a Jesús de Quinto! ¡Miro, dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Yo sé que Jesús de Quinto lo vacila! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Sea verde, sea rojo, sea amarillo! ¡Cualquier color puede ser menos el gris! Sea verde, sea rojo, sea amarillo, cualquier color puede ser menos el gris ¡Porque grises fueron los días que yo viví, cuando te perdí, mi amor! ¡Porque grises fueron los días que yo viví, cuando te perdí, mi amor! ¡Para mi papá! ¡Cuando te perdí, mi amor! ¡Para mi papá! ¡Cuando te perdí, mi amor! Y eso que no es nada, no es cierto Oh yeah Y eso que no es nada, amor Y eso que no es nada, amor Dale, 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 cinturita la cadera Dale, dale, cinturita la cadera Quiero que seas feliz Pero te lo haremos sonreír Oh yeah, qué miedo Esta noche es rojo Cinturita el cielo El brillo de nuestro amor A lo intentamos ya Y ya no resultará Toda esa risa siempre está roja Ahora recordaré A quien le contaré Que fue bonito pero se acabó Y ahora Cierro esta puerta Pienso que Otro cariño nacerá Quiero que entiendas de una vez Que fue bonito pero no Que seas feliz Comenzaré solo sin ti Que seas feliz Comenzaré solo Solo sin ti Y ya no resultará Y ya no resultará Yo pienso que Pero pienso que Otro cariño nacerá Quiero que entiendas de una vez Que fue bonito pero no, que seas feliz, comenzaré solo sin ti, que seas feliz, comenzaré solo sin ti Dale, dale, dale Lo vacilamos, 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 que bonito, que bonito, que bonito Pienso que otro cariño nacerá, quiero que empiezo a tres, que fue bonito pero no, que seas feliz, comenzaré solo sin ti, que seas feliz, comenzaré solo sin ti ¡Tenemos que seguir dedicando buena música, buena rola! ¡Luis Aragono! ¡Ahora! ¡Dale mami, 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 mami! ¡Háganle chupar! ¡Ya tú sabes Andy! ¡No, cierto! ¡Ah, ah, ah! ¡Dime si es verdad! ¡Dale viena! ¡Dale viena! ¡Dale viena! Tú no sabes lo que estoy sufriendo ¿Cómo que no? Cuéntame Tu despedida para mi fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no fui a hacerlo así ¡Jugo! Estaba buscando Por la calle gritando En la calle vagando ¡Dale viena! ¡Dale viena! ¡Dale viena! ¡Dale viena! ¡Dale viena! ¡Dale viena! Ellos traen Y tan solo. Dale, dale, dale. Ay, quiero algo. Ay, quiero algo. Fin de semana, ya no me llames, que yo tengo planos Yo soy J-Pow, vení, el resto tú lo sabes ¡Vamos, vamos! ¡Hueva, hueva, hueva! ¡No se asuste, pico, está en el baño! ¡Hazle la veces que me podías parar Y no bailas hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dicen que borró que hace Que no se acuerda de que me conoce Que dice que no me conoce Oiga, no sé dónde soy, que no vamos a vacilar, huella Que me estrago en su cabeza Que ella como y quiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su vez ¡Lobos y lobo! Que me estrago en su cabeza Que ella como y quiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su vez ¡Vamos, vamos, sí, lobo! ¡Dale! Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tomarte tanto que no has olvidado Y tranquilo, ma, no pasa nada En lo que sigue, pero más nada Pedí ese grito que te besaba En la escalera y en el sofá Y tranquilo, ma, no pasa nada Conozco ya tu intimidad Bastante solo un par de cosas Para conocerlo, ma, no pasa nada Para conocerlo de la intimidad Como dices que me trago de la balanza Como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientas Dejemos de... ¡Listro! ¡Chove, chove! Queremos seguir motivando buena música A los amigos, día viene Nos vemos acá en la Jura Discootica Gracias.